Con los nuevos modelos 4Runner puedes obtener estas métricas sin necesidad de usar la banda de frecuencia cardíaca. Longitud de zancada es equivalente a la distancia que recorres con cada paso que das con las piernas derecha e izquierda. Varía con el ritmo, la cadencia, la altitud y otras métricas. Depende de numerosos factores, incluidas la morfología corporal, la fuerza muscular y la flexibilidad.